Dejaré mi tierra por ti Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar Más allá del mar habrá un lugar Reina de los siete mares Más allá del mar habrá un lugar Quiero hacerlo otra vez Quiero ser tu rey Ya soy tu escabo, tu cliente y tu guardián Yo soy tu escabo, tu cliente y tu guardián Yo soy tu escabo, tu cliente y tu guardián Soy el mejor Ay, 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 ay Y jugando me enseñaste a amarte Reina del Caribe Tú me haces disfrutar Tú me haces disfrutar Ay, 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 ay Y jugando me enseñaste a amarte Reina del Caribe Soy tu campeón Soy tu campeón Más que ningún otro Te vuelvo a dominar Soy quien tiene el récord Reina de los siete mares Quiero hacerlo otra vez Quiero ser tu rey Ya soy tu escabo, tu cliente y tu guardián Tú me haces disfrutar Ay, ay, ay Y jugando me enseñaste a amarte Reina del Caribe Tú me haces disfrutar Ay, 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 ay Y jugando me enseñaste a amarte Reina del Caribe Reina del Caribe Reina del Caribe Me haces disfrutar Reina del Caribe Te vuelvo a dominar Reina del Caribe Quiero ser tu rey Reina del Caribe Reina del Caribe Pa, 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 iê, ay, ay, ay Reina del Caribe Reina del Caribe Me haces disfrutar Reina del Caribe Reina del Caribe, quiero ser tu rey Reina del Caribe